¿Qué es la Comisión Directiva? Maltrato, persecución y por sobre todas las cosas el despido de una personal por querer portularse a delegada. Entonces lo despiden con una causa que supuestamente surgió hace dos meses atrás por la desaparición de una remerita de un personal. Claro, inventaron una excusa. Entonces lo echan con causa para no pagarle nada. Entonces nosotros decidimos parar hasta que esta señora vuelva a trabajar. Caso contrario nosotros vamos a seguir toda la Semana Santa. ¿Ustedes se reunieron con los dueños, con los encargados de acá y qué respuesta tuvieron? Supuestamente el dueño está en Europa, pero tiene un abogado que lo representa. Lo estamos esperando que vuelva para llegar a un acuerdo. Si esta señora vuelva a trabajar nosotros vamos a levantar la medida de fuerza. Caso contrario vamos a seguir así hasta que sea necesario. O sea, la medida de fuerza va a durar ¿hasta cuándo luego? Y toda la Semana Santa. ¿Toda la Semana Santa? Sí. ¿Van a estar quemando goma, sí? Quemando goma, cohete y otras cosas malas. Para que estos muchachos sean respetuosos de la gente. No podemos estar inventando motivos y largarle a la gente y largarle como un animal a la calle. No es lo justo. ¿Cuántos empleados calculan ustedes que puedan tener negros trabajando acá? Acá tenemos 12 personales. Más o menos 3 están en negro, 3 en negro y el resto están curando la mitad de lo que le pertenece. Sin ropa, sin comida, todo. Es un maltrato total. Si no, no aceptamos eso. ¿Y durante la Semana Santa, digamos, no es una medida un poco drástica por ahí que están tomando? Es lo que hay que hacer porque esa gente no tiene respuesta para nuestro obrero. Ellos perjudican, lo maltratan. Bueno, ese es el castigo que se merece de esta gente por ser irrespetuosos, ¿no? Porque consideramos que todos tenemos que ser respetados como corresponde, ¿no? No por ser obreros, es que somos animales y tienen que maltratarnos, ¿no? Bueno, entonces, a quemar goma. ¿Iban a estar también presentes en el lugar? Sí, nosotros ahora vamos a estar presentes acá. Le dimos plazo también al establecimiento Crunca en Carlos para que hasta la una de la tarde arregle la situación del personal. En caso contrario, nosotros, la amistad de los que estamos acá, vamos allá. ¿Y de qué situación hablan exactamente? También pasa casi lo mismo. Tenemos gente que están trabajando seis horas, o ocho horas, perdón. Lo están pagando seis. Gente que no tienen ropa, también están siendo maltratados. Y ya también hicimos todos los pasos administrativos, pero a la fecha no tuvimos solución. Está bien. ¿Y hay otros establecimientos más que están...? Hay otros más también. Tenemos un paquete que es de acá de la Semana Santa. ¿Cuántos hoteles en total serían? Tres o cuatro. Tenemos otro que es Pirayú. ¿Son todos hostels o residenciales? De todo un poco. También tenemos el Hotel Pirayú que nos está desafiando al sindicato y al delegado que trabaja ahí para que tomemos la medida necesaria si es que somos bastante valientes, ¿no? Porque dicen que somos flojos y que arrugamos. Entonces le vamos a demostrar que nosotros no arrugamos, que peleamos por nuestra gente, que hacemos todo lo posible para que se solucione en forma a través del Ministerio de Trabajo, pero no nos dan bolillas. Entonces le vamos a demostrar que somos gente que defendemos a nuestros trabajadores. Después nos vamos a irnos al Hotel Sheraton. Sheraton tiene muchos turistas y poco personal trabajando. El otro día, la semana pasada, una delegada se sintió mal, se desmachó, por una discusión que tuvo con el gerente, por falta de personal. Nosotros eso no vamos a permitir. Vamos a hacer entonces un paro a brazos caídos. ¿En el Parque Nacional también? En el Parque Nacional, porque ahí no podemos hacer escrachos con la cubierta por la naturaleza, ¿no es cierto? Es obvio. Pero bueno, le vamos a hacer un paro a brazos caídos. Bueno, muchas gracias. No, por favor. No, no. No, no, poquito, ¿no? No, cállense. Yo no sé en el paro a brazos. ¿Está? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿El mismo aquí que te mande? ¿Cuál es? 52, 53, 46 Vamos a dejarle que ellos conversen con la panorámica, ¿no? Sí, es de un video Se va a utilizar la palimita Comisario, coméntame entonces, ¿ahora ustedes están acá presentes para... La principal presencia es garantizar el orden, ¿no es cierto? para que todo protesta sea dentro de los canales normales y dentro de la facultad que tiene la policía actual como mediador, y bueno, en estos momentos se dio lugar a que tanto los encargados del comercio en cuestión como así el sindicato, dialoguen y se busque un consenso Está bien, entonces hay que esperar que ellos lleguen a una solución ¿La idea es ¿se puede, digamos, hacer ese tipo de manifestaciones acá en la vereda de los... Y la libertad de expresión existe, está estipulada dentro de la constitución nacional, así que ya le digo dentro de los canales normales correspondientes O sea, que ellos están actuando conforme a la ley. Y nosotros estamos para garantizar tanto a las personas que trabajan en el lugar como también a los manifestantes El día jueves va a venir el dueño con el abogado va a traer la plata a la señora la iniciación como corresponde se le va a pagar todo a la señora y se le va a rectificar la carta de documento porque a ella la acusaron de robo va a quedar sin efecto, a ella la van a pagar como corresponde sin la carta de documento acusándole de lo que le conté ahora Ella la van a echar con causa porque ella no quiere trabajar más acá porque va a ser un infierno Entonces, bueno, llevamos un acuerdo y si no se respeta ese acuerdo nosotros el día jueves a la tarde nos metemos la luna acá Pero el tipo está loco, va a arreglar así que, está interfiriendo también un abogado del gremio a nivel nacional y él se comprometió a arreglar también así que, así quedamos Ahora nosotros nos vamos todos al Pirayú Vamos a hacer un paquete de fin de semana Turístico Sí, turístico Más que nada Porque el Pirayú, este... tiene que recategorizar a la gente y no... no hace nada, no hay solución y encima no... como si fuera poco nos están riendo de nosotros del delegado también del gremio Dice que no somos nada, que no existimos y que arrugamos, que somos inútiles Entonces le vamos a demostrar que no somos inútiles y que peleamos con nuestra gente Tanto el delegado como todos nosotros que somos del gremio y distintos delegados de distintos establecimientos Para que sigan... Y a Krunka le dimos un plazo hasta las 1 de la tarde para que arregle Si Krunka no arregla las 1, nosotros 1 y 10 estamos todos presentes allá El abogado se comprometió en que se le va a dar una solución a la gente este... a partir de hoy a las 1 de la tarde Así que si no arreglo muchachos vamos a también hacer manifestaciones El tema del... También vamos a hacer este... mañana o pasado una manifestación abrazo caído en el Sheraton le vamos a contar a la gente que trabaja ahí que no trabajen que miren de lejos como los turistas se arreglan solos por el tema de falta de personal también ella se tiene un drama hace tiempo ella sabe el otro día la señora se desmachó discutió con un gerente por falta de gente y ella está mal y está acá con nosotros entonces tenemos que responder por nuestra gente lastimosamente tenemos que llegar a esto pero no es lo... no es lo correcto no es lo más lindo pero no nos queda otra tenemos que honrar nuestro... nuestro gremio y por sobre todas las cosas... lo más lejos... el resto... el resto... júl yo... ¿qué haces? ¡Gracias! 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 Hice una reunión, dije a los muchachos que por lo menos podría participar para escuchar, como para, lo digo, para asesorarlo, y también hablar con Buey para, viste, para... pero en ningún momento me llamaron sabiendo que había un delegado adentro y en ningún momento me llamaron. Me hicieron aparte, la reunión yo la vi, no me llamaron, a lo mejor los chicos por miedo, qué sé yo, a que lo echen y demás. Están irregular las cosas. ¿Dónde se proponemos ahora? ¿Por ahora? De forma pacífica. ¿No podemos ayudar a todo esto? Esto ahora es contra la tira del judo. Sí, yo sé. ¿Pero se proponemos la tira del judo? No, yo con ellos hablé con los chicos. O sea, no sabía que vos le habías dicho algo. Si no, yo te decía, viste. Vení, o sea. Yo con él inclusive hablo mucho, o sea. Yo soy muy claro con los chicos, que te digo, miren, todo esto, todo esto. Yo ahora no me haces el momento. Ah, viste. Son cosas que... A la modera de la humanidad, ¿no? Es más que vos querés, en el momento en el que cuando yo iba por vos, te aviso y te di esperarte. O sea, yo... Yo te... Ya hemos tenido... Ahí de otra vuelta, en otra etapa, yo ya me di cuenta de que era que trabajaba en una empresa, y que se digan después... Eh... No, no, no. 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 Yo tengo la... ... la identificación, todo con el contador. Lo puedo ver tranquilo. Hernán es mi contador. ¿Qué dan para darle con los compuestos? Claro, porque ellos tienen un contrato que creo que finaliza ahora el 24, 25 de mayo. No, no. ¿No tienes el contrato? Eh, no. Disculpa. La concesión que vos tenés. Sí. Los chicos estaban preocupados por eso, viste, primero que habían empezado las vacaciones que no les dieron, y después, viste, de que se iban a ir y no había ningún diálogo tuyo, también era cosa que había una reunión ahí Sí tenemos diálogo, se creen, en un momento nos juntamos y charlamos ya lo llegan todos, les aclaré a todos cómo iba a ser la situación cómo iba a hacer la transición pero eso es lo que vamos a seguir, con todo el personal gracias a Dios, tenemos ninguna mala relación, y cuando... No, yo entiendo, la una de las cosas que no sabía es puente. No, 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 pero con el tema del pago. Tenemos el pante negro y ese es el pago. Si hablamos de eso estamos todos tranquilos. Dale, dale. ¿Vos? Pues bien.